Este sábado en El Juego de las Llaves. ¿A dónde vas vestida así? Voy a ir a un concierto de B7. Sergio me invitó. Además tenemos una relación abierta, ¿no? Sí, tenemos una relación abierta. Pero quedamos en no mentirnos. ¿Y tú? Me acabas de mentir. El Juego de las Llaves. Este sábado, 11 p.m. Este 8 pacífico. ¡Gracias!